Hola amigos que tal, muy buenas noches, tardes, días, pues hoy les voy a enseñar a como bordar esta prenda de vestir, bueno lo que vamos a ocupar es hilo omega del número 8, hilo perlea cordonado del número 8, ya sea anchor, omega, dmc, hay muchas marcas en el mercado, un bastidor, al bastidor le van a poner alrededor tela para que engruece un poquito más, un gancho de crochet del número 12 al cual le envolví cinta adhesiva para poder sujetarlo mejor y bueno, vamos a comenzar, primero voy a comenzar haciéndole un nudo al hilo, aquí está el nudo al hilo, y voy a venir aquí, la camisa está abotonada, disculpen, y voy a meter, voy a poner este aro, es el que no tiene el resorte, aquí abajito, ahí, y voy a poner este, que tiene el resorte, aquí, para que me tense la tela, y ahí, tenso, bueno, voy a bajar el celular, para que puedan ver un poquito más, aquí, vamos a ponerlo aquí así, a ver, bueno, entre la mesa y mi diafragma, esta parte de aquí, voy a poner el bastidor para poder este, sujetarlo, entonces, ahí estamos, el hilo, al que ya le hice el nudo, aquí, la primera vez que yo saco el hilo, lo saco así, así, ok, y aquí, voy a entrar, y voy a jalar, voy a hacerle tantito zoom, ahí, va de nuevo, voy a meter el gancho, tiene que estar mirando, hacia la izquierda, para que podamos jalar, y aquí, la intención es agarrar el hilo, cargando, y entrelazándolo, y entrelazándolo, con la cadenita anterior, formando una cadenita, así, bien, que fácil es, ok, cierro vuelta, y ahora voy a hacer una segunda vuelta, alrededor, y ahora voy a hacer una segunda vuelta, alrededor, Gracias. Ahí quedó, ahora voy a rematar, miren, para rematar, meto aquí la cabecita del gancho por abajo, lazo, ahí, y ya está ahora aquí abajo, aquí abajo. Entonces, miren, la abro, ahí la abro, y paso una vez el hilo, una vez el hilo, y la segunda vez paso la bolita del hilo en esa lazadita, y ahí con mucho cuidado voy jalándola, y ahí ya quedó rematada. Bueno, entonces está lista para, vuelvo a tensar el bastidor, está listo para bordar una segunda área. A ver, empecé aquí, me puedo ir para acá, y de acá me voy para acá, ta, 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 ok. Ok, ahora voy a hacer la hojita. Las hojitas solamente las hago a una sola línea, porque es secundario, no quiero que llamen mucho la atención, si van a estar bordadas, pero no van a resaltar, hago una cadenita jalada hacia mí, para formar un pico, y ahí remato, lo mismo, meto la cabecita del gancho por aquí abajo, salgo, invierto el bordado, y ya teniéndolo aquí abajo, lazo una vez, y ya lazo la segunda vez, y sin cortar el hilo, me voy a una tercera área, que sería esta de aquí. Pues bueno amigos, así es como estoy bordando esta camisa, espero que estos consejos prácticos les sirvan, no olvides suscribirte, regalarme un like, y compartir, y pues, inténtalo en tu casa. Nos vemos, hasta el próximo video.